Música Hola que tal amigos de youtube mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar el tutorial del nuevo easter egg Si le voy a poner easter egg porque si le pongo glitch hagan de cuenta que los de coalition me demandan el video Que porque según es imposible subir esas cosas a youtube y pues bueno Entonces en esta ocasión me acompañan lo que es Bob Dylan Ah no es cierto, Hope Dylan, que onda brother, quiere saludar Me lo encontré en una partida de escalada, me cayó muy chingón y pues aquí está con nosotros Y por supuesto que Cross Negan, quiere saludar nene Que tranza chavos, que pedo Así que pues bueno ya vieron al principio del video como es que pum me leo hasta su pinche madre Y luego bajo Entonces pues muchos me preguntan Oye Electro que pedo como le hiciste wey subí un tutorial Y pues aquí se los traigo hermanos Lo primero que tenemos que hacer es trabar la lancer Hagan de cuenta que esto se hacía en el Gears of War 2 Y ustedes dirán como es eso, como le haces Pues bueno Para trabar la lancer es super sencillo Primero tienen que disparar tantito, tantito, no sé si quieren que salga más rápido a la mitad del cartucho Y después tienen que cambiar a Nash Y al cambiar de Nash Tienen que volver a cambiar a lancer o a pistolita, cualquiera de las dos Pero yo les recomiendo que sea a lancer Entonces cambian a escopeta y vuelven a cambiar a lancer Y cuando cambian a lancer van a apretar RB y B El botoncito B al mismo tiempo Y se despegan Ya cambié y pum Así tiene que salir RB y B y se despegan Ahí está miren Tienen que aparecer como que cargan Como que cargan otra vez, otra vez miren A ver otra vez vamos a disparar Cambian a escopeta o a pistolita Y luego vuelven a cambiar a lancer Cuando cambian a lancer pulsan RB Y al mismo tiempo B y se despegan Y tienen como que aparecer Ahí está miren Como que carga ya está madre Y ya este Miren estoy apretando B Y a ver me ven Me ven con la lancer encendida Ahí está huevo a huevo Ya salió papu Huevo La lancer encendida Ahí está Ahí está Miren ya tengo la lancer encendida Ustedes no lo van a poder ver Ustedes van a apretar B Y no se va a poder Estos hacen Gears of War 2 Los que pues lo hicieron van a saber que pedo Entonces no se va a ver que usted la tiene encendida Pero miren por ejemplo Aquí ya me estoy cubriendo con la lancer encendida Y pues bueno Que tienen que hacer ahora Tienen que apretar B B Tienen que dejar presionado B Y saltan B y saltan Así Uy Y muchas veces para atrás A ver no me sale No me sale Muchas veces para atrás Ay no mames No mames No mames Muchas veces para atrás Ah miren no mames Ya casi salía Ya casi salía Vieron 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 Como que se trabo el pinche mono Ah puta madre La cagué la cagué A ver otra vez Ay no mames La cagué de nuevo Muchas veces Muchas veces así Rapidísimo Tienen que dejar presionado B Y muchas veces A Y como que O sea con este Con el stick izquierdo Tienen que hacerse igual Para atrás O sea Es un proceso muy cabrón Entonces Saltan Muchas veces B Y para atrás Digo muchas veces A Y para atrás No me saltan Y para atrás Para atrás Para atrás Y bueno compas Después de muchos intentos Ya nos ha salido A ver vamos a intentarlo Otra vez Recuerden Disparan Mira aquí A ver si le trajo Ok Disparan Cambian escopeta Muren Y al momento de cambiar A escopeta Digo a Lancer También son R,B y B Ahí está Oh no No se va Pero otra vez Entre veces No hay ya Me había salido Que chingón Ahí está Chingón Chingón Y bueno compas Ahora sí Ahí les va Tienen presionado B Se la creyeron Se la creyeron Se la creyeron Que pendejo Pues nada compas Esto ha sido todo La verdad es que Fue una mamada O sea yo estaba jugando Y como tenía lag Salte y pum Me le ves a su puta madre Entonces este No existe este tal glitch Y la verdad se me ocurrió de mamada Y pues nada amigos de youtube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Manita arriba Favoritos Y adiós Nos vemos En el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo ¿Quieren decir algo Antes de terminar Pues nada un saludo Y hasta el próximo video De tu canal Que se ven de casas chidas Eso es todo papus Y pues nada Bye Y pues ya ven que yo les había prometido Saludos Aquí están Yo hice una publicación en Facebook De que pues quien quise da saludos Entonces este Pues bueno Vamos a empezar con los saludos hermanos Vamos a empezar con los saluditos Dice Brandon Ramírez Saludos para Brandon Ramírez Para Yaret Yair Suárez Vega Para José Méndez Para Z Z Enrique Para Kems Un saludo muy fuerte hermano Un abrazo para Marty McFly El Baraka Pinche Baraka Y pues bueno También para Aldel Darkus Para Iván Barrios El pinche El Soul ¿Qué? Scush Te mando un fuerte abrazo Y un saludo hermano Para Rey Albino Joder Rey Albino Te mamaste Para José Luis Martínez También te mando un fuerte abrazo Un beso en el Yoyopo Para Ricardo Castro Un saludito Raúl Ramírez Benítez Yo que dice Yo 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 Igual que Brian Sigala O Sigala O no sé Sigala Soto Yo perro saludos Un fuerte abrazo Un beso en el culito Josue Arteaga También te mando un fuerte abrazo Y un saludo Para Gerson HV Y yo Y el pinche del Pacman Al canal de Danger La neta sube buen contenido Y pues denle like a su página Que la verdad es muy buen contenido También el de su página Pásenlo Pásenlo hermanos Va a estar en el link en la descripción Para Irvin Hernández Un saludo Para Gabriel SLA Digo S LHC Perdón Y para también Para Frank López Para Ángel Fonte Para Axel Hernández Un pinche abrazo Un beso en el Yoyopo Para Benny Saldaño Ortiz Que participó en la ProCircuit Para Héctor Francisco Díaz Carlos Un pinche abrazo Y un beso en el culito Para Diego Gatsume XD Para Alejandro Cortmen Para More Roberto El pinche gordito More Ese wey es la verga Un saludo hermano Para Yair Fake Ese de Yair es el 100% real No Fake Para Brandon García Valtierra Un fuerte abrazo Un saludo Para Armando LC Dice a ver Un fuerte abrazo Y dice el Yoba O Koba López Que es Spark Dice yo wey Un saludo hermano Te mando un fuerte abrazo Y pues si estás viendo este video Eres la verga hermano Me dio muchísimo gusto Conocerte en la ProCircuit Eres una excelente persona cabrón Te mando un fuerte abrazo Y un beso en el culito Saludos para Ismar Denilson Cruz Para Santi Aguilar Para Brandon Jair Tamayo Sánchez Para Kevin Bufarini Para Alfredo ¿Qué? Horta Mendoza Pero como el pinche malverde Para Abel Raimundo Para Tomás Mendicuti También Para Abraham Abraham Mejía Para Abraham Meloyo No es cierto hermano Para Adrián Cano Para Alexis Moreno XD Para Ale Gb Dice que Yoman Yoman Para Chris Super Alexander Montaño Que creo que es el IWO Saludos hermano Un beso y un fuerte abrazo Ricardo Martínez También saludos para Guillermo Pérez Para Rodrigo MV Para Irving de Jesús Que ese wey es el Jex El Jex 60 Un fuerte abrazo hermano Para Diego Gatsume De nuevo Otra vez para Irving de Jesús Para Juan Antonio Márquez Que ese wey es el pinche ¿Cómo se llama este verga wey? Ah el Jux El Jux Saludos para Luis Ángel Jiménez Un fuerte abrazo Para Jesús Enrique Martínez Para Junior García Para Dayan Yael Vera Velázquez Para Raúl Alejandro Para Irdan Rodríguez Ah no ¿Dónde verga le dice Rodríguez? Para Irdan Rojas Para Brandon Acosta Para Máximo Sid Para Jesús Murrieta Para Juan David García Diego Ricardo Dice yo quiero entrar a su corazón Yo quiero entrar al tuyo también Para Eric Santillán Para César Romero Santo Laya Un fuerte abrazo hermano Para Yael Cállase y yo Para Leo Leiva Para Oscar López Para Raúl Vélez Para Carlos Agustín Váez Marañón Marañón sí sí Pinil Toledo Para Luigi Luis Ángel Hernández Que es el Zymer Un fuerte abrazo hermano Muchísimas gracias por siempre apoyarme Para Luis Alfonso Estrada Oscar Jiménez Y un tal Ettore En el siguiente video voy a seguir con los saludos hermanos Ya que son bastantes Entonces en el siguiente video Los que faltaron Van a pasar todos Pero los que faltaron los voy a poner ¿Vale? Así que nada compa Recuerden que en cada video voy a estar saludando Ya que pues yo había prometido anteriormente Pero no lo había hecho Así que muchísimas gracias por siempre seguir el contenido Espero que les hayan gustado sus saludos Les mando un fuerte abrazo A todas las personas que mencioné Muchísimas gracias por seguir Y ser parte de mi canal Y un beso en el Yoyopo Se cuidan, se la lavan y todo Bye, 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 bye